Paraguay El primer aporte para esta Teletón 2015 Nuestro tablero va a empezar a moverse Un millón doscientos setenta y seis Yo no quiero que me tengan lástima Yo quiero que me dean la posibilidad de ser protagonista en la sociedad donde vivo Que cada uno desde su lugar se plantee qué es lo que puede hacer en beneficio del otro Tenemos que nosotros dar lo mejor de nosotros en cada momento Y en cada cosa que hagamos Buenas noches Paraguay como están aquí compartiendo desde Radiotón Algo espectacular que es ponernos en contacto con todo el país a través de más de ciento cincuenta radios que están con nosotros esta noche Tenemos más fotos y queremos que vos también nos envíes tus fotografías Con el hashtag DaleParaguay y vamos a leerlos por supuesto todos aquí en nuestros smartphones Más de diez mil voluntarios que están en los distintos puntos de la República del Paraguay En la calle Sorqueta estamos con todo a full Estamos acá de Santaní desde las siete de la mañana Desde La Paloma, Canindeyú Desde la ciudad de Puentequeja Estamos aquí en Nueva Esperanza La emoción aquí en el departamento de Canindeyú es parte nuestro Hola, estamos desde Resquina apoyando a la Teletón Entró en confianza, caminó mucho más de lo que me esperaba Todos se puede, juntos todos podemos como yo salir adelante Hay muchas personas que salen adelante, que no se escondan, que hay oportunidades en todos lados Realmente un magnífico espectáculo de estos verdaderos ejemplos de la sociedad paraguaya El turno de las ocho de la mañana ¡Fuerza a todos! ¡Arriba a todos! ¡Clargada! ¡Fuerte el aplauso! ¡Deporte inclusivo! ¡En familia! Nos estamos divirtiendo aquí en la costanera Queremos que vuelen los números en esta pizarra Que vaya subiendo los puntos de la solidaridad paraguaya Así se está viviendo esta maratón en la madrugada Así mismo la gente de Teletón está entrando acá a Piratabal La gente está donando en vivo Esta es la ciudad de Capietán Estamos acá en la ciudad de Salto del Guairán Nosotros somos de la ciudad de Curugatú Estamos en la ciudad de Cabacupé Somos del barrio Cooperativo con la GNC Nosotros somos la gente de Teletón Concepción Desde San Pedro le decimos a todo el Paraguay Todo Guayabí le decimos sí a esta causa ¡Vamos a Teletón! Y busco y no encuentro Y salgo y me cierro A eso daré Y vuelvo a intentar de nuevo Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Anoche a las 21 puntualmente le contamos a la gente Arrancaba hasta maratón de Teletón En un llamado de Orión para todo un país Tratando de superar aquella meta del año pasado Sí señor, en un escenario bastante más difícil, Carlos Pero igual, bueno, supongo que nos gustan los desafíos Así que esta es la oportunidad Y tenemos que empezar a movilizarnos Y hay cifras que nos están llamando la atención Comparativamente al año 2014 ¿Dónde estás? No te pongas una excusa Para nosotros esto no es una cuestión de drama Una cuestión de responsabilidad Pero la preocupación está Porque a esta misma altura del evento En relación al año pasado Debábamos casi un 40% más de donaciones Por eso, es momento de que te hagas un llamado de atención Y que ese número lo podamos repetir Somos esa raza que no se deja vencer nunca Por eso, hoy, dale Paraguay La raza paraguaya es... ¡Es Paraguay! Y arranca la corrida aquí en el Banco de Itabó de Villamorra La corrida de Teletón Chiche Que va a tener 7 kilómetros Y que todos están viviendo y apoyando a Teletón esta noche Se ve claramente una reacción de la gente Todavía esta batalla no está ganada 5.505 millones 9.905 millones 9.994 millones Tenía luego muchas fuerzas pero después, ahora... Pablo me da muchas más fuerzas Gratitud y reconocimiento El Bombero Voluntario Combatiente Pablo Alberto Reisán Personas con discapacidad Antes que nada Y por sobre todas las cosas simples y únicamente son personas Siendo la una de la madrugada, queremos decirles que en el alargue logramos llegar a la meta con 13.132.963.414 guaraníes. Gracias, Paraguay. El mérito es de la iniciativa del interior del país, de toda esa gente linda de nuestro país que se movilizó, que creyó, que a pesar de ti, que a pesar de estar en mediados de mes, en un año difícil, me dijo nuevamente, una vez más, sí a Teletub.